¿Qué es la economía de la provincia? La mesa número 5 de seguridad ha trabajado en un plan de contingencia para el feriado del 10 de agosto. Dentro del cual todas las elecciones públicas que se encuentran en territorio tienen delegadas a su personal y equipos que van a estar listos y dispuestos en el caso de necesitarse algún tipo de emergencia o evento obverso que comprometa la seguridad de la población. La provincia cuenta con 639 personas en talento humano quienes van a estar prestos a colaborar. De igual manera se tiene 182 recursos para movilidad, son vehículos. En este sentido pues cada uno de las instituciones tiene su personal predispuesto para poder apoyar en cualquier tipo de eventualidad que se pueda generar dentro de la provincia. Como Intendencia General de Policía se han planificado algunos operativos que vamos a ejecutar y dar seguimiento al plan de contingencia a nivel provincial en coordinación con todas las comisarías cantonales, tenencias políticas y el apoyo obviamente de la Policía Nacional para precautelar la seguridad e integridad de toda la ciudadanía durante el feriado del 10 de agosto de 2017. Como objetivo específico tenemos nosotros el de identificar las amenazas, las vulnerabilidades en los diferentes eventos a desarrollarse optimizando los recursos disponibles. Por lo tanto tenemos algunas actividades a ejecutar en operativos ya planificados como es el control de eventos y espacios públicos, el control del centro de diversión nocturna dentro de los que se encuentran en la categoría 2. También tenemos barridos de control antidelincuencial, control de expendio de bebidas alcohólicas y sin registro sanitario, este operativo ya empezamos la noche de ayer en la cual tuvimos ya resultados positivos. Control de los horarios de centros de diversión nocturna, cada establecimiento tiene ya una autorización, la que debe ser cumplida dentro de su permiso anual de funcionamiento. Vamos a realizar el cierre de eventos y establecimientos que no cumplan con este horario autorizado. Vamos a aplicar el acuerdo interministerial 1470 que se encuentra en vigencia hasta que no exista ninguna otra orden superior, el cual refiere que el consumo de bebidas alcohólicas los días domingos se encuentran totalmente prohibidas. Autoridades que intervienen en este operativo planificado por la Intendencia General de Policía son las siguientes. El Intendente General de Policía conjuntamente con los comisarios nacionales de policía dentro de cada uno de los cantones, los tenientes políticos en cada una de las parroquias con sus respectivos secretarios y en coordinación con la Policía Nacional. Estos operativos se realizarán en todo el territorio de la provincia de Morona, Santiago para brindar la seguridad necesaria a cada uno de los ciudadanos y turistas que nos visitan en este feriado. Para el operativo ya del feriado de 10 de agosto contaremos con 3 señores oficiales superiores, 16 oficiales subalternos, 300 clases y policías y además 77 aspirantes a policías. Contaremos con un bus, 33 vehículos livianos, 31 motos, 150 conos y 100 vallas. Todo este personal y toda esta logística se le utilizarán para dar seguridad en los balnearios, centros turísticos, en los lugares en los que se van a realizar algunos eventos. Debemos indicar que en los 3 ejes vigiales principales de acá de la provincia como es el Macas Puyo, Macas Méndez y Macas 9 de Octubre, las 24 horas habrá un patrullero de servicio para prestar cualquier tipo de auxilio. De igual manera vamos a tener las 24 horas habilitado el control de Bella Unión y el control de Jimitono. Solicitamos a la ciudadanía de que los que van a abandonar acá la ciudad pues acerquen al UPC más cercano para que soliciten ese servicio y nosotros podernos encargar de su domicilio para evitar novedades. De igual manera contamos con los señores aspirantes, los mismos que van a reforzar el patrullaje acá en la ciudad a fin de que den las garantías necesarias a todos los ciudadanos y turistas que vengan con este feriano. De parte de la Agencia Nacional de Tránsito, con la finalidad de prevenir y evitar los accidentes de tránsito en las vías de la provincia, hemos coordinado con las autoridades de control una planificación para ejecutar los operativos de control en nuestra jurisdicción que se realizarán desde hoy jueves 10 de agosto hasta el domingo 13 de agosto. Como Agencia Nacional de Tránsito, nuestro trabajo de control lo realizaremos en la Terminal Terrestre de Macas Realizando las siguientes acciones, verificar el estado de los vehículos, revisar los documentos habilitantes que se encuentren vigentes tanto del conductor como de la unidad, inspeccionar el listado de pasajeros y los boletos a los usuarios. Vigilaremos que los conductores se realicen el examen de alcoholemia con los alcoholímetros portátiles de la ANT previo a la salida de las unidades. Para estas actividades, los funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito colaborarán con las autoridades de control en dos turnos diarios, que serán desde las 7 de la mañana a las 12 del día y de 3 de la tarde a 7 de la noche, según el cronograma que ha establecido la institución. Lo que podemos recomendar a la ciudadanía, a los usuarios de transporte, que si comprueban alguna alteración en el cobro de las tarifas autorizadas por la ANT y las diferenciadas para grupos vulnerables, denuncien a los efectivos de la policía que se encuentran en la terminal terrestre. También pueden hacerlo a través de las denuncias en la página web en el portal de denuncias de la ANT. Queremos recomendar a la ciudadanía que manejen con precaución, que utilicen el cinturón de seguridad, que respeten los límites de velocidad, respeten las señales de tránsito y que no duden en llamar al 911 en caso de cualquier emergencia.